A quien sea que encuentre este video, solo quiero dejar en claro que soy una persona visionaria que busca el éxito, y cuando veo que la gente es muy feliz con lo que estoy entregando, cualquier sentimiento de culpa se va de mi mente y se transforma en billetes para mi cuenta bancaria. Herman Rogers 1969 Un hombre llamado Herman Roger contaba con grandes sueños de tener éxito y dinero. Durante mucho tiempo buscó la forma de poder hacer una fortuna de una manera sencilla y rápida, y analizando los animales que tenía su padre en un pequeño rancho, entendió que aquellas criaturas eran capaces de generar fortuna a través de la leche, y así fue como nació su brillante idea. Seis meses más tarde, Herman se dio cuenta de que adquirir vacas era demasiado costoso y mucho más su mantenimiento. Por esta razón decidió ir por una alternativa diferente, mucho más barata de mantener y más fácil de capturar. 1970 La desaparición de mujeres se ha disparado hasta límites insospechados, y las autoridades hacen todo lo posible para intentar solucionar esta situación. Mientras que en la ciudad hay una nueva empresa recaudando miles y miles de dólares con su nueva leche de alta calidad. Hablando de alta calidad, creo que es importante que te hable del programa con el que podrás crear videos de alta calidad, y también porque es el sponsor de este video, Filmora11. Filmora11 está de regreso con nuevas funciones que te ayudarán a crear contenido para las diferentes plataformas digitales de una forma sencilla y rápida. Ahora Filmora cuenta con una función llamada Stock de medios, en la que cuentas con más de 10 millones de videos para utilizarlos de fondo mientras haces tus narraciones, y así evitar problemas de copyright. Si quieres que tus narraciones se vean mucho más profesionales, puedes agregar ondas de sonido de la música o de tu voz, gracias a la nueva herramienta de visualización de música. Además si quieres convertirte en un loquendero, puedes hacerlo con la función de texto a voz, y viceversa. Ahora podrás subtitular tus audios con algunos clics. ¡Eso sí que es otra onda! Si no te resulta cómodo editar en la computadora, Filmora se ha extendido y ahora puedes hacerlo desde tu celular con FilmoraGo. En FilmoraGo cuentas con plantillas listas para comenzar a trabajar y hacer tus videos en cuestión de segundos. Con este poderoso editor podrás agregar efectos a tus videos de una forma súper rápida y sencilla, además de agregar textos y también transiciones para que tus videos se sientan más dinámicos. Descarga ahora mismo Filmora con el primer link en la descripción, y comienza a crear contenido para todos como un profesional de una forma súper rápida. Muchas gracias a Filmora por patrocinar este espacio. Toda esta historia comienza en 1990 con esta joven llamada Paula despertando recostada en una camilla. Junto a ella estaba esta enfermera que utilizando una jeringuilla de plástico, comienza a inseminar a la pobre chica. Luego de terminar llega este sujeto por Paula, quien se la lleva atada del cuello como si fuera un animal. Al llegar a la otra habitación se encuentra con varias mujeres que están siendo ordeñadas como vacas, y el guardia le dice que aún no es el momento. Tras esto encierra a la chica en una jaula para después esposarla de las manos y que no tenga forma de escapar. En ese momento llega un segundo guardia con una chica que parece que ya no está produciendo lo que ellos necesitan, y en vista de que no les funciona para nada, deciden matarla para después vender su carne por kilos. Algunas horas más tarde, Paula despierta debido a que la mujer de al lado, que por cierto se llama Sara, estaba a punto de dar a luz. Y ante los gritos de dolor y sufrimiento, Paula le dice que guarde silencio porque podrían llegar los guardias para matarla. En ese momento llega la enfermera acompañada de dos guardias, quienes ayudan a la mujer a que su bebé llegue al mundo. Luego de algunos minutos de agonía, la enfermera consigue sacarle al bebé dándose cuenta de que se trataba de un varón, y como el pequeño no funcionaba para su empresa, deciden meterlo en un bote de agua hasta que el bebé deja de llorar. Los días han pasado y la pobre Sara no ha logrado superar su pérdida, a lo que Paula se acerca con ella para intentar tranquilizarla un poco, pero la situación se pone incómoda y la chica decide alejarse de Sara, quien llora desesperada por sentir contacto de alguien que sí tiene corazón, dando a entender que esa no es la primera vez que le han arrebatado a un hijo de sus brazos. A los pocos minutos llega el guardia para ver que todo estuviera en orden, y Sara le dice que por favor la mate, ya que no puede seguir soportando vivir ese ciclo una y otra vez. Pero el guardia le dice que no la matará, ya que ella es una de las mejores productoras de leche de toda la fábrica. En ese momento llega la enfermera para ver el desempeño que estaba teniendo la chica número 3, y luego de recibir una pequeña descarga eléctrica, el guardia le dice que ella ya no funciona para la producción, y que será mejor sacarla de ahí para darle otra utilidad. La noche ha llegado y Paula finge tener un severo dolor en el vientre, a lo que el guardia decide sacarla de su celda para aplicarle un calmante, y que esta se calle de una vez por todas. Pero aquello solo se trataba de una farsa, y una vez que logra someter al hombre, Paula recibe el apoyo de todas las prisioneras para que acabe con la vida de aquel maldito, y luego las ayude a escapar. Paula asesina al guardia y se queda en shock ya que eso es algo nuevo para ella, y a los pocos segundos llega un segundo guardia, el cual es asesinado por Paula gracias a las llaves que le quitó al otro sujeto. Ya con esto solucionado, Paula les entrega las llaves a sus compañeras para que puedan salir de la jaula, mientras que ella comienza a explorar el sitio. Al dar unos cuantos pasos se da cuenta de que prácticamente mataban a las chicas al igual que a una vaca, disparándoles en la cabeza con una pistola de clavos. Al seguir avanzando en aquel aterrador sitio, la joven encuentra a muchas mujeres siendo ordeñadas por máquinas para así extraerles toda la leche posible. Paula no puede creer que estén tratando de esa manera a las mujeres, y armándose de valor decide seguir explorando el lugar. La chica termina llegando hasta una habitación donde se encuentra con una niña, quien parece que acaba de llegar ahí. Casi al instante llega uno de los guardias para regresar a la chica a su celda, y logra noquearla con un golpe en la cabeza. Horas más tarde, Paula despierta y descubre que una de sus compañeras había asesinado al guardia con la ayuda de un cuchillo. Luego de dialogar un poco con aquella mujer, la enfermera entra para suministrar una dosis de calmante a las pacientes, pero Paula y la otra chica logran contener a la enfermera. A forma de tortura, las chicas deciden cortarle la lengua a la chica, y aquí una pequeña recreación de lo que pasó. Luego de cortarle la lengua, Paula decide encerrar a la enfermera en una de las jaulas para que ella también experimente la tortura que viven aquellas mujeres. Minutos más tarde, el dueño de la empresa pasa para dar un pequeño recorrido y asegurarse de que todo se encuentre bien. Por suerte, Paula y la chica no fueron descubiertas, y suponemos que lograron salir de la fábrica ya que no sabemos nada de ellas después de que salen de estas cortinas. La película da un salto de tiempo para explicarnos que la fábrica estuvo operativa desde 1970, y 20 años más tarde, extendió su terreno para vender cremas faciales, las cuales estaban hechas de aquella leche extraída de las pobres mujeres. La crema fue conocida como Lactis Vitae, y su lema es un tanto peculiar. A grandes rasgos se nos explica que Herman nunca fue descubierto, ya que en la planta principal tenía la fachada llena de vacas, las cuales eran procesadas como en un matadero, mientras que en un área subterránea ocurría todo lo que miramos anteriormente con Paula. Y así termina la película. Más que una película, en realidad es un cortometraje que toma ideas de lo que miramos en cintas como La granja humana o Escape de la granja, películas que ya están resumidas en el canal, y si quieres verlas dale click aquí. Estas cintas juegan con el morbo de cómo sería si intercambiases el lugar con un animal de una granja, y la verdad es que la idea es interesante, y personalmente me gustan mucho este tipo de películas. En fin. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustarías usarlo en la tienda de Epic, la verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal.